¿De verdad queremos más jugadores en Smite? Este vídeo va a constar de dos partes muy diferenciadas Una primera con una reflexión acerca de esta pregunta Y una segunda parte donde voy a hablar de lo que va a pasar con este canal a partir de septiembre de este año El que se quiera quedar a verla o le interese es bienvenido Si eres o... decir que últimamente no puedo grabar bien vídeos por diversas razones Y que Pacifistas 2 ya está grabado Con más epicidad, más participantes, más explosiones y con mucho más pacifismo Solo que no se ha grabado mi micro y voy a tener que usar mi bot de los vídeos de Warchi o Deilo Con lo cual es un poquito más complicado de editar pero estará listo en breve Y sin más dilación empecemos con la reflexión y mucho ánimo a los que estéis en cuarentena No salgáis si no es necesario y entre todos lo conseguiremos dentro vídeo Vuelvo a preguntar ¿De verdad queremos más jugadores en Smite? La respuesta puede ser clara en principio Sí, más jugadores, menos tiempo de colas, más fama para el juego, más proyectos de Jaires e inversión En el mismo juego y bien para todos ¿No? Bueno, sí, pero en parte también tiene su parte mala como todo Lo primero es que en mi caso, perfecto, me dedico a esto Tanto en Twitch como en Youtube significaría más suscripciones y más visitas Con lo cual más dinero para el nene Así que adelante Smite, lléname de golosos dineros Pero vamos a ver que no todo es felicidad Actualmente Smite está en cifra de pico de jugadores Os lo garantizo, está jugando más gente a este juego que en los últimos 3 años Obviamente todo esto por la situación tan especial que estamos viviendo todos Y por haber invertido en varias streamers famosas de Twitch Como por ejemplo Cristinini Dada la salida del parche de Mulan Estas dos circunstancias han hecho que las cifras de Smite suban de golpe Teniendo más del doble de jugadores en Steam que hace un mes Y claro, eso en base es bueno, pero tampoco tan bueno Y es que si, no sé si lo habréis notado Pero es que últimamente los servers van un poco como la mierda Van como la mierda De hecho tengo más tiempo que nunca para jugar a Smite Y estoy jugando al COD porque paso de jugar con el lag actual que hay en Smite Y sí, sé que los delatan, vivís esto desde hace años Ya he dado mi postura hace tiempo de por qué sucede esto Y no me quiero repetir Simplemente diré que si yo estuviera en vuestro lugar Me enfadaría y con razón con Hyres Y os mando muchos ánimos desde este canal El tema es que Smite es un juego tremendamente estable Donde empieza los años con un pico de jugadores Y acaba el año con menos jugadores que como empezó el año Esto lleva pasando desde inicios de la Season 3 en este juego Y tranquilos de que a pesar de que a lo largo del año se pierdan jugadores Lo que es la caída de los mismos año tras año es prácticamente mínima Lo que quiero decir es que Smite no se muere O sea, se muere y tal Pero lentamente, me refiero También te estás muriendo tú y yo Lentamente, cada día que pasa es un día menos en vuestra vida Con lo cual, pues eso Hay que ser positivos y pensar en eso Que cada vez queda menos Y menos sufrimiento Y no sé qué estoy diciendo Que Smite no se muere De hecho, cada vez tengo más viewers y subs en Twitch Warchi lo mismo Y Julio lo mismo Hay un incremento en la demanda de Smite en esta plataforma Y en cuanto al juego Como os digo siempre Os vais a aburrir vosotros antes de que este juego De que el juego se muera No sé si he dicho bien esta frase Pero ya me entendéis Que os vais a aburrir antes de que se muera el juego No os preocupéis Aún así, siempre veo y leo gente Preocupadísima por la cantidad de jugadores Siempre diciendo que tienen que contratar a youtubers grandes, etc Chavales Si os paséis el día diciendo eso Creáis el efecto contrario para los nuevos que entran Relajad Disfrutad Jugad Y que si alguien tiene que estar preocupado por las cifras Son en Jaires Y nosotros Los generadores de contenido Que para eso vivimos de esto Y los demás A jugar Comportarse bien Y a darle like a este vídeo Pero hablemos del lag ¿Por qué hay tanto lag últimamente? Bueno, porque muchos jugadores demandan más servidores Y los servidores cuestan dinero El tema es que si tu juego es tan estable durante un año Y de repente entra una demanda imprevista Pero totalmente imprevista Pues obviamente te pilla el toro por los cuernos Pongamos el ejemplo de que tengo una tienda de fruta Y todos los días entra gente y me compra 100 kilos de naranjas Esa es mi media Bueno, pues yo, como empresario fruteril que soy Sé que necesito tener todos los días al menos 100 kilos para vender E incluso un poquito más Por si de repente hay más demanda Quizás 150 kilos o 120 kilos Pero lo que no puedo es tener mucho más que eso Porque si no se venden se caducan y pierdo dinero O en este caso de servidores estaré pagando muy por encima De lo que debería pagar todos los meses Pero que sucedería si de repente ocurre algo tan imprevisto Pero tan imprevisto Y todos quieren naranjas Y la demanda sube a 300 kilos al día Bueno, pues lo que va a pasar es que no tendré suficientes naranjas Y las personas de mi tienda irán con lag por la misma Bueno, no, ya me entendéis Pero es una metáfora Entonces lo suyo sería comprar más naranjas Sería lo evidente para los siguientes días Intentando satisfacer la demanda existente Pero claro, si hay tanta demanda ¿Por qué no todas las otras tiendas también van a querer comprar naranjas, no? Y el proveedor de naranjas dirá Oye, si todo el mundo quiere naranjas ¿Por qué las voy a vender al mismo precio si puedo cobrar el doble o el triple? Ya que son tan necesarias O incluso puede que lleve mucho tiempo transportar tal cantidad de naranjas Y cuando se pase esa temporada tan circunstancial Ya no hagan falta Y te veas con chorro 100.000 kilos de naranjas en la tienda Que no puedes vender Quizás la decisión más inteligente hubiera sido comprar un poquito más Pero no preocuparte de satisfacer toda la demanda Entendiendo que es un caso muy puntual y pasajero O incluso imaginad que hay contratos del estilo No te voy a vender servidores para 15 días Te los voy a vender para los próximos 6 meses Y me vas a tener que estar pagando Pero claro, si estas circunstancias solo duran 15 días Un mes, mes y medio Pues la empresa dirá Oye, pues no me compensa pagar durante los siguientes 6 meses Tú te estás aprovechando de esta situación muchísimo Como proveedor de servidores Y a mí no me compensa Prefiero pasar un poquito mal una temporada Y no acarrear todo este gasto durante mucho más tiempo Lo que quiero decir es que ni Jaires ni nadie estaba preparado para una pandemia de este nivel Nadie está preparado para triplicar o cuadruplicar a sus jugadores de un día para otro Y que todo vaya bien Al menos nadie que no nade en billetes Así que sí ¿Deberían estar un poquito más preparados o tener protocolos de actuación? Pues sí Pero es que la situación es tan surrealista Que creo que escapa a cualquier protocolo Y es entendible que haya lag en muchos juegos Por muy frustrante que sea para el jugador Así que como jugadores Creo que de esta vez En vez de quejarnos Tenemos que tener paciencia Pero volviendo a la pregunta Los que demandáis un incremento de jugadores pagando a streamers grandes Y todo eso Debeis entender que no es tan fácil Y sí Si pagas a rubios o al que sea Te van a enchufar muchos jugadores de golpe Pero como veis Requiere cierta preparación Ya que si entran tantos jugadores Y va todo con lag Nadie querrá quedarse en el juego Además de que las audiencias de esa gente Son súper volátiles Os lo garantizo Y se cambian a todos los juegos Que vaya jugando a ese streamer Son mucha gente Pero no es gente fiel a largo plazo Con lo cual la inversión de pagar A ese streamer o youtuber Y los servers para aguantar todo eso A lo mejor no compensa Además de muchos otros elementos colaterales Más jugadores Más toxicidad Mucho público joven Etcétera Y muchos otros factores Que volverían a Smite Una experiencia peor Para los que llevamos jugando Mucho tiempo A este juego Y que narices Que este juego se puede jugar perfectamente Lo hemos estado jugando perfectamente Si hay alguien que tiene que quejarse Por eso la gente delatan Pero la gente de Europa Podemos meter cola Tampoco hay que esperar tanto No sé Tampoco es una experiencia tan desagradable Como que andemos tan preocupados De que tenga que haber más jugadores En este juego Así que para acabar Respondiendo a la pregunta De si de verdad Queremos más jugadores en Smite La respuesta es Pues sí Pues claro ¿Cómo no vamos a querer más jugadores? ¿Estamos tontos o qué? Por supuesto que sí No habéis entendido nada De lo que Pero nada eh De lo que he dicho Dadme dinero Dadme dinero Vale Hasta aquí la parte del vídeo de Smite Ahora voy a hablar De qué va a pasar en este canal A partir de septiembre Yo cada vez que llega septiembre Hago balance De lo que ha sido el año En el canal En esto de dedicarme A ser streamer A ser youtuber Etcétera Y miro las cifras Y si dan Sigo Y si no dan Me voy Yo como ya sabéis Soy profesor de primaria Vale No trabajo de tal Pero podría trabajar de tal Entonces yo Cuando llega septiembre Hago balance Este año va a ser La decisión final Este año va a ser Tiro full streaming O youtuber O tiro full profesor Si la decisión Llegado a septiembre Según como vayan Estes meses Es no sigo en esto Me voy Para siempre Y me dedicaré A ser full profesor El tema Es que tranquilos Que las cifras dan Y van subiendo A día de hoy Me da Para vivir de esto Justito Justito Vale Como muchos trabajadores En tal El tema es que esto Es muy volátil Y hay que lanzarse A la piscina Si las cosas siguen así Como van La decisión va a ser Sí Voy a seguir haciendo streamer Pero al mismo Siendo streamer Y youtuber Más streamer Que youtuber Ya lo sabéis Vale El tema es que yo no puedo subir Todos los vídeos que quiera Yo no puedo hacer todas las horas de directo Que quiera En las circunstancias En las que vivo actualmente Porque me es muy difícil Yo vivo muy difícil Con gente mayor Y alguna de esa gente mayor Está enferma Incluida mi abuela No de coronavirus Ni cosas así Pero es gente que necesita descansar Y que no se merece A un puto loco Gritando Desde su habitación Y molestando Entonces yo a partir de septiembre Entre septiembre a diciembre Me voy a mudar a mi piso Vale Que tengo un piso En el mismo barrio Pero tengo un piso Y me voy a ir para allí Las cifras como digo Dan muy justitas Vale Pero quiero que entendáis Que me voy a lanzar a la piscina Y eso conlleva Más horas de vídeo Para grabar vídeos Más horas de directo Y más todo Pero tiene que ser También recíproco Recíproco por la gente Actualmente Y me jode un montón Vivo de la caridad de la gente Sobre todo de la caridad De la gente de Twitch Que se suscribe Muchos de vosotros Estoy seguro que tenéis Amazon Prime Y no sabéis que tenéis Que si linkeáis vuestra cuenta de Twitch Que hacéis en 4 segundos Tenéis una suscripción gratis A un canal de Twitch Todos los meses Y eso es un dinero de la leche Para el streamer Con que hagáis eso 50 personas Que tenéis el Prime sin usar A mi me dais la vida Y puedo seguir dedicándome a esto Full Y recompensaros con más tal Al mismo tiempo Y ya para acabar Actualmente Después de este vídeo Tengo activadas Las suscripciones a Youtube Las suscripciones de pago Que el que quiera Pues lo pondré Abajo en la descripción O lo pondré En el primer comentario De este vídeo Puede informarse De cómo hacerlo Creo que puedes pagar Desde un euro a más No sé Lo que tú quieras Es como una especie De donación Si te gusta Lo que hago Y también ayuda Un montón Como son Digamos una especie De premium en Youtube Pues yo tengo que dar Cosas a cambio Obviamente Y ahí se me plantean Muchas problemáticas Vale Había pensado Que la gente Que pague eso Como voy a ver Quienes son Porque van a tener Una señal del canal Y van a tener Ciertos beneficios Pues los PIR La mitad de preguntas Las cogeré De esa gente Que ha pagado Y la otra mitad Pues de gente Que son suscriptores normales Y no pasa nada Vale El que pueda Que pueda Y el que quiera Que quiera Pero el que No pues No pasa nada Vale También me había pensado En hacer vídeos exclusivos Pero Para esa gente Que pague en Youtube Pero Creo que pervertiría Demasiado este canal Creo que Debo seguir por el camino De que todo mi material Todo mi material Todo el mundo Debe verlo gratis Y luego El que quiera Que no sea un pago Que sea una especie De donación Creo que es la manera Correcta de enfocarlo De momento Va a estar así No se si en el futuro Cambiaré Y haré contenido exclusivo Para la gente Que tal Pero Creo que de momento No quiero pervertir Mi canal De esa forma Y ya está Simplemente quiero que sepáis Que para mi es una decisión difícil Que yo adoro esto Es de las cosas Que más he adorado En mi vida Y que más hago Aunque no me apetezca Hay muchos días No me apetece streamear Y me pongo Muchos días no me apetece grabar Y me pongo Quiero que sepáis Que esto lo adoro Y que me encantaría Dedicarme a esto Y que yo Me voy a lanzar De cabeza A pesar de que me salga mal A partir de septiembre Si la cosa sigue como tal Y que simplemente Que os lo penséis Y que muchísimas gracias A toda la gente Que se ha suscrito En Twitch este mes Sobre todo A los que no usáis Adblock en Youtube De verdad que muchas gracias Gracias a vosotros Puedo plantearme El mudarme a un piso El hacer mi vida Y hacer lo que más amo Que es esto Así que Nada más No os voy a dar más la chapa Pensadlo Y que nada Que nos vemos Con mucho pacifismo En Pacifistas 2 En breve Chao chao ¡Gracias!